Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Bayón y le doy la bienvenida a La Otra Mirada, el programa de entrevistas de TOBA Argentin TV. El objetivo de este programa, además de presentar las costumbres y las tradiciones de la colectividad senegalesa, es también mostrar las problemáticas que vive la colectividad en Argentina. Para realizar este objetivo, recurrimos a entrevistas en primera persona de integrantes de la colectividad senegalesa pero también recurrimos a la voz de las personas que se interesan por esta problemática y trabajan articuladamente con la colectividad. El día de hoy tenemos la presencia de Jennifer Galindo, ella es trabajadora social, migrante colombiana, integrante de la Coordinadora Migrante y Consejería de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, a la cual queremos agradecer por la entrevista y también por abrirnos el espacio de su vivienda e invitarnos a llegar a su casa. ¿Cómo le va Jennifer? Hola Gonzalo, muchas gracias por esta invitación, la verdad que es un placer recibirles en casa y bueno, espero que sea un rato muy ameno, agradable y sobre todo que valga la pena este encuentro y que podamos llegar y visibilizar el trabajo que se hace como colectivo migrante. Jennifer, vos como integrante de Trabajadora Social, integrante de la Coordinadora Migrante, me gustaría que empecemos la entrevista comentándonos en qué consiste el trabajo de la Coordinadora Migrante. La Coordinadora Migrante es un espacio de la Facultad de Trabajo Social, específicamente del Laboratorio de Movimientos Sociales y Condiciones de Vida. Es un espacio que surge en 2017 en respuesta al DNU que promulga el gobierno de Macri. Es el DNU 70 que lo que hace es alentar la expulsión de migrantes que se encuentren en determinada situación. Así que la Coordinadora Migrante nace en principio como respuesta y para iniciar una lucha en contra de este decreto y que se pueda derogar. Bien, el trabajo realizado empieza en relación a la migración principalmente latinoamericana. Claro. Bien, en los años de trabajo, ¿cómo se ha ampliado este trabajo? Bien, yo en realidad ingreso a la Coordinadora Migrante este año. Lo que se puede decir de años anteriores es más de lo que pude ver de su trabajo. En 2018, por ejemplo, ellos al ver la situación que atravesaba específicamente la colectividad senegalesa, los vendedores ambulantes, la persecución policial, convocan a una asamblea donde asisten diferentes organismos de derechos humanos para empezar a pensar en la problemática específica de la comunidad senegalesa. A partir de allí se generan una serie de acciones que establecen protocolos, digamos, de acompañamiento para los compañeros que son víctimas de la violencia policial. Pero la Coordinadora tiene una mirada, digamos, más amplia de la migración en el sentido de que intenta acompañar procesos de colectivos o de personas que tienen dificultades por su condición de migrantes. En ese sentido tenemos acompañamiento a personas migrantes de Perú, de Paraguay, de Colombia. Bueno, yo específicamente que vengo de Colombia, hemos también acompañado procesos de violencia institucional. Así que lo que a mí me convoca a participar de este espacio de la Coordinadora Migrante es la pluralidad de voces que allí se generan y la posibilidad de militar específicamente por los derechos de los migrantes. Este espacio empieza como a tejer el camino que me permite reconocerme como migrante, reconocerme como trabajadora migrante y empezar a pensar cuáles son los derechos que tenemos en este país que hemos elegido. Cuando nos hablas Jennifer relacionado con la pluralidad de voces, ¿qué característica se lleva adelante en la Coordinadora para hablar de pluralidad? Y lo primero es esta posibilidad de encontrarse allí con compañeros que tienen distintas ideologías, ideologías políticas, cosmovisiones del mundo. Entonces, poder mirar la realidad desde esos diferentes puntos de vista y poder construir acuerdos y también tener muchos momentos de debate y de tensión en las diferencias, pero a partir de esas diferencias poder empezar a construir una mirada colectiva en función de lo que pasa con nosotros como migrantes, es lo que yo rescato como valioso y por eso le digo pluralidad. Bien. Jennifer, en relación al trabajo que viene realizando en la Coordinadora, ¿cuál crees que sería el diagnóstico referente a cómo se ve la migración en Argentina? Es una pregunta muy complicada. Bastante amplia. Es una pregunta amplia, pero bueno, voy a intentar responderla a partir de la experiencia y del trabajo que hemos adelantado en la Coordinadora o por lo menos en lo que yo me he comprometido durante este año en ese trabajo colectivo. Un primer diagnóstico que nosotros o que yo, digamos, puedo ver desde mi rol como trabajadora social en ese espacio es que la Argentina es un país, bueno, históricamente receptor de comunidades migrantes, es un país que se construye con migrantes y hay unas políticas públicas que están ahí, que pueden llegar a nosotros, pero que no terminan de ser accesibles a todos. El primer lugar en el que yo siempre me ubico para pensar la migración es que tenemos una ley de migraciones que nos reconoce como titulares de derechos. Esa es la base fundamental sobre la que deberíamos pararnos todos los migrantes para empezar a pensar el lugar que ocupamos en este país que nos recibió. Y cuando decimos titulares de derechos es que un migrante puede venir a Argentina, puede acceder al sistema de salud, puede acceder al sistema de educación, que para una persona, por ejemplo, que viene de Colombia como yo, encontrarse en un país en el que estos dos servicios públicos, que de algún modo son el pilar de una sociedad, mientras en una sociedad haya salud y educación pública, gratuita y universal, se puede pensar que hay esperanza y que hay posibilidades de generar cambios sociales. Para nosotros, o para mí como migrante, cuando llegué a Argentina, esos derechos, en principio, yo los empecé a experimentar como un privilegio, un privilegio en el sentido de que no son accesibles a todos en Latinoamérica, o en mi país, por ejemplo, no lo son. Entonces, ese es como el primer panorama. El migrante llega a Argentina y tiene acceso a esos dos derechos básicos. Después, en términos de acceder a lo que sería el documento de identidad nacional de acá en Argentina, las delegaciones de migraciones, si bien yo entiendo que hay como una voluntad política de resolver o que se han generado durante la cuarentena estos operativos en los barrios, entiendo también que no están organizados para resolver estructuralmente el problema que tienen los migrantes para acceder a la regularización migratoria. En ese sentido, hay un sistema como el RADEX, que no es accesible, que no es fácil de acercarse a él, que no es amigable, porque primero tenés que contar con tecnología y solamente hace falta irse unas cuadras más allá del cuadradito de la plata para ver en qué condiciones viven muchas de las comunidades migrantes y comunidades argentinas, por supuesto, también, que no tienen acceso a una computadora, menos a una red de Wi-Fi, y que eso les imposibilita, en principio, acceder al sistema RADEX para empezar un trámite en migraciones, al igual que pagar los costos para la regularización. Oye, Jennifer, bueno, vos destacas a lo que yo también destaco de este país, que es esta mirada de ver a la educación y a la salud como un derecho, cosa que, bueno, para vos que sos colombiano, yo que soy peruano, también me llamó mucho la atención cuando llegué acá al país. Pero bueno, esta limitación que tú dices que hay, la diferencia entre la norma y cómo se lleva adelante la norma, por ejemplo, esto que comentabas de la falta de conectividad en los barrios periféricos, ¿cómo trabajan ustedes con esas limitaciones como coordinadora? Imagino que el trabajo lo centran, no en la ley en sí, porque la ley ya está construida, sino en cómo se implementa esta ley. Nosotros, bueno, en principio, por supuesto, siempre mantener un diálogo con quien es el encargado, digamos, con el ente estatal de migraciones. Nosotros hemos tenido como coordinadora varios acercamientos a la delegación de migraciones acá en La Plata. ¿Cómo la respuesta de las autoridades? Acercándoles, yo es lo que dije, pero por ahí esta es una mirada más personal que por ahí del colectivo, de la coordinadora en general. Yo siento que hay una voluntad política, pero no hay una estructura que soporte esa voluntad política. En ese sentido, podría generarse, yo pienso, una estructura distinta que en realidad acerque las políticas migratorias al barrio, pero de una manera que se resuelva desde la estructura. ¿Se puede mejorar este problema? Claro, creo que puede y debería mejorarse. Nosotros lo que hemos hecho como coordinadora es, por ejemplo, en una olla popular que lidera una compañera del espacio, nos hemos acercado ahí con nuestras computadoras personales y con nuestros propios recursos a inscribirlos en el sistema RADES, digamos, acercar un poco esta política a ellos. Pero como lo repetí, no es un sistema que sea fácil de manejar o que la página siempre esté disponible. Y también el proceso... Puede gestionar una carta de opción de pago, pero siempre eso responde como a... Bueno, en este caso particularmente, como en este caso particular voy con el funcionario y intento resolverlo. Ahí es cuando digo que hace falta que se pueda resolver de nuevo estructural, que no dependamos de la gestión de la coordinadora o de que un día se acerque al barrio y no se haré de la ciudad. Sino que el migrante, en realidad, pueda de manera abierta acercarse a él y por su propia autogestión resolverlo. Porque hoy día, como está la política de migración... Es accesible totalmente al migrante ciudadano de a pie que viene e intenta ni decir las personas, por ejemplo, que tienen dificultades con el idioma, que hablan guaraní, y solamente guaraní, un poco y mal el castellano y no pueden habilitar... No pueden comunicarse en la comunicación. No pueden comunicarse con esta página, exacto. Bien. Bueno, esto Jennifer nos comentas en relación a la migración en general. Me gustaría que nos comentes cómo es el trabajo de la coordinadora con la colectividad senegalesa en particular, acá en la Ciudad de la Plata. Bien. Con la comunidad senegalesa, durante este... Bueno, antes de que yo participara del espacio de la coordinadora, ya ellos venían trabajando, que bueno, en la entrevista que tuviste hace unos días con Juan Quesquen, él te pudo contar mucho mejor de lo que yo te voy a decir, te voy a contar, digamos, en esta cuarentena las actividades que desarrollamos con los compañeros senegaleses y compañeras fue en principio la olla popular migrante que hicimos en 7 y 50. Esa olla popular que hicimos en julio, si no estoy mal, es el resultado de una encuesta que nosotros, desde la coordinadora, gestionamos hacia la comunidad migrante en general, donde por supuesto estaba incluida la colectividad senegalesa y con esa olla popular queríamos decirle a las autoridades municipales y provinciales y por supuesto a la sociedad en general la imposibilidad real que tenía la comunidad migrante de sostener el ASPO. En ese sentido, nosotros lo que hicimos en esa encuesta es relevar los datos de en qué condiciones socioeconómicas estaban las comunidades migrantes. Por supuesto, esa encuesta responde a una muestra, no da cuenta de la totalidad de la comunidad migrante en La Plata, pero sí de la que nosotros como coordinadora migrante tenemos acceso. Y ahí nos preocupó que, por ejemplo, el 47% de las personas encuestadas no tenían el documento y el no tener ese documento, obviamente, les limitaba el acceso a políticas que se estaban dando en el marco de la cuarentena, como por ejemplo el IFE. Desde ese lugar, un 92% de las personas que encuestamos no había accedido al IFE. Y también, otro dato importantísimo es que el 81% estaban desocupadas. Entonces, eran personas sin documento, sin trabajo y sin acceso a ninguna política o ayuda económica del Estado. Entonces, con esa olla, a partir de estos datos, lo que queríamos era decirle a todas las entes que ya mencioné, que no podíamos sostener el aislamiento, que necesitábamos el acompañamiento. En función de eso, bueno, aparte de la comunidad senegalesa, como ya te dije, era también en la encuesta, estaban incluidos venezolanos, colombianos, peruanos, paraguayos, migrantes de Bolivia, Chile, Ecuador, México y Uruguay. Es como la muestra de las personas que encuestamos. ¿Estas ollas populares en qué barrio las realizaban? No, justamente iba a eso, que esa olla popular en realidad era un acto simbólico. No, no, era un acto simbólico para mostrar la imposibilidad de sostener la cuarentena, porque la particularidad de estas nuevas migraciones, como algunos autores la llaman, que es lo que sería venezolana, colombiana, senegalesa, son migraciones muy nuevas en Argentina. Entonces, no estamos como territorializados, sino que estamos dispersos. Una olla popular siempre responde a un territorio. No es el caso, por ejemplo, de los compañeros paraguayos, que en el sector en donde viven, en Romeros, la compañera organizó la olla y van dos veces por semana, 200 compañeros migrantes, a comer a ese lugar. Bueno, después de ese espacio ya popular, nosotros también gestionamos ante las autoridades provinciales, tanto en desarrollo de la comunidad como en derechos humanos, para que puedan acercar alimentos a las distintas comunidades migrantes. Lo mismo que pasó con migraciones, ¿no? Hay una voluntad política de acercarse y de ver qué pasa, pero la situación a nivel estructural no se resuelve. ¿Es un problema burocrático, decís? No, no, no. Yo no sabría anunciar el problema y creo que tampoco me corresponde. Le corresponde a las personas que están en el gobierno decir qué tipo de problema es, porque para eso están ahí, ¿no? Para resolver las situaciones del pueblo en general. Con estas limitaciones, ¿qué tipo de respuesta hubo específicamente a esto de los alimentos? Hubo una respuesta en dos ocasiones, tanto desde desarrollo de la comunidad como de derechos humanos, se acercaron alimentos a cada uno de los compañeros migrantes que nosotros pudimos relevar desde la coordinadora, que son cerca de 500 personas agrupadas en más o menos 200, 300 familias. Ahora mismo no recuerdo bien el dato. Y obviamente que la mercadería que llegó a cada uno de los compañeros y compañeras les salvó la semana o la quincena, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Pero lo cierto es que eso no terminó de resolver, porque hay muchísimos compañeros que siguen sin el IFE, que siguen sin el DNI y que siguen sin acceder a un puesto de trabajo. Entonces, su situación es realmente crítica. Claro, los problemas de la cuarentena continúan y esto fue como un paliativo más que una solución. Exactamente. Bien. Bueno, en relación a esto que nos comentas, el otro día estaba viendo un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, que decía que el 58% de los migrantes en Argentina durante esta cuarentena dejaron de percibir algún ingreso económico a consecuencia de la cuarentena. En el tema de la colectividad senegalesa, que el gran porcentaje de la colectividad se dedica al comercio ambulatorio, ¿ese porcentaje qué tanto aumenta, qué tan grave es el tema de la cuarentena y la falta de ingresos para esa colectividad en específico? Y yo lamentablemente, digamos, ese dato no te lo podría decir porque no lo tengo, no lo sé. Tal vez no hay número, pero en relación a lo que tú has podido dar. Claro, digamos, lo que yo he visto es que los compañeros senegaleses, o sea, no hace falta estar en la coordinadora para saberlo, hace falta solo vivir en La Plata y pasarse un día por el centro, ellos siguen ahí vendiendo, pero en realidad no sé cómo lo afectó, porque el flujo de gente también fue cambiando dependiendo de cada medida que se fue tomando. Lo que yo sí creo que fue muy valioso durante este tiempo de cuarentena fue la unión de diferentes organismos o diferentes instituciones que se reunieron en torno a la colectividad senegalesa. Y acá como destaco el trabajo del equipo de investigaciones de migraciones africanas y afrodescendencia de la Facultad de Ciencias Naturales que nos convocó a todos los colectivos y organismos que habíamos trabajado en algún momento con la colectividad senegalesa para hacer el festival virtual. Lo traigo a relación porque gracias a ese festival virtual muchas personas pudieron conocer la heterogeneidad y la diversidad que se vive dentro de la comunidad senegalesa, porque hay mucho más que la venta ambulante. Entonces estaban las viandas, estaban las trenzas, que le mando un saludo enorme a NUMBE, que me dijo que esta noche iba a ver la entrevista. Y bueno, aprovecho a promocionar sus trenzas, que ayer me las hizo. Y bueno, ella estaba ahí, estaba trabajando, como todos los compañeros que están ahí en la cuadra. Y realmente no sé, digamos, cómo afectó a cada uno. Pero lo que sí es cierto es que la gente dejó de circular en la calle y eso obviamente tuvo que haber afectado el bolsillo de los compañeros que están vendiendo en la calle. Bueno, esto del festival lo quiero dejar de lado un rato porque quiero darle un tiempo especial. Es algo que me interesa mucho, que hablemos de este festival virtual que se realizó. Bien, cuando hablamos de los problemas de la colectividad senegalesa, vos has relacionado con el tema, bueno, del ingreso de dinero, a consecuencia de la cuarentena. ¿Qué otros aspectos más se problematiza en la colectividad? Por ejemplo, yo imagino que los televidentes que nos ven pueden relacionar el tema de la violencia y la represión que sufre la colectividad, lamentablemente, por las autoridades. Lamentablemente, sí, hay como toda una campaña y una persecución policial y política, se podría decir, porque todos sabemos que viene desde Garro y de esta mujer que está en control urbano, que tiene como una idea fija con la colectividad senegalesa y con la venta ambulante, al punto de generar, digamos, estos discursos que se van instalando en la sociedad, que salen de ellos y son mediatizados por el diario El Día en la ciudad de La Plata. Lo que yo rescato, digamos, además, esa violencia que ya se ha quedado en evidencia en muchas ocasiones, es las palabras de los compañeros y las compañeras senegaleses, ¿no? Al recuperar siempre lo que ellos se encuentran en la calle o lo que ellos se encuentran en la gente de esta sociedad receptora, ¿no?, que sería la sociedad argentina. Y siempre resaltan cómo debe encontrarse con buena gente y eso para mí es valioso, porque en realidad uno cuando migra, lo último que quiere es encontrarse con un vecino que le trate mal por su condición migrante o que te insulte en la calle. Y yo con alegría puedo, digamos, he escuchado que esa persecución viene de arriba y no de la gente que está, digamos, en contacto cotidiano en las calles o mismo ahí cuando estábamos con LUMBE haciendo las trencitas que la gente pasaba o la amiga, ¿no? Entonces, a veces yo creo que es bueno empezar a instalar esos otros discursos que son más el discurso de recibir, del encuentro, del amor, y sacar un poco ese discurso del odio que nos quieren imponer y que nos quieren instalar. Claro. Bueno, existe, ¿no? Como vos decís, una empatía por parte de la gente con los vendedores ambulantes, ya sean senegaleses o de otra nacionalidad, ¿cuándo vemos la violencia, la agresividad de nuestras autoridades? Pero ahí es lo que vos destacas y es el tema, por ejemplo, vamos a poner el nombre, el diario El Día, pero en sí, la prensa en general, ¿cuál crees que es el papel que tiene en este conflicto o en este intento de construcción de discurso, como dices? Y la prensa genera sentido común, eso es bastante, digamos, claro y son muy claras las intenciones del diario El Día en cada una de sus cuestiones. Por ahí lo que yo quería decir para seguir con esta cuestión de la violencia era decir que la comunidad senegalesa hoy está como muy visible y muy instalada en la prensa, pero en realidad viene a mostrar lo que le pasa a la comunidad migrante en general, ¿no? Nada más y nada menos nosotros como colectividad colombiana en diciembre tuvimos algo muy doloroso que nos pasó, que un compañero colombiano fue víctima de violencia institucional y lamentablemente no vivió para contarlo, ¿no? Y fue un compañero veterinario que vino a estudiar acá a La Plata tuvo un altercado en una pensión después de esto él fue detenido y fue víctima de violencia institucional hasta tal punto que terminó en estado de coma en GONET y después fue vulnerado sistemáticamente en sus derechos, lo cuento así, digamos, rapidísimo, pero como para visibilizar es un ejemplo claro de la violencia institucional que sufren las personas por su condición de migrantes porque capaz que si Cristian tenía a su familia o una red de contención eso no le pasaba, ¿no? porque tenía alguien en ese momento a quien lo defienda se encontró con un estado que no lo protegió, ¿no? un estado en la figura de la comisaría, en la figura de la unidad penitenciaria donde estuvo, de la primera sala de emergencias que lo atendió entonces, en realidad, todos de alguno u otro modo hemos, las colectivas migrantes sido víctimas de violencia institucional lo que pasa es que hoy día esta situación de la comunidad senegalesa también enhorabuena porque la denuncia social hace que pueda disminuir de algún modo la violencia institucional y esta persecución, ¿no? la presión social ha hecho que disminuya pero es algo de lo que somos víctimas todos entonces es algo contra lo que todos tenemos que luchar más allá de qué comunidad migrante se vea afectada en X o Y momento claro, bueno bueno, además es muy distinto la visibilidad que tiene la represión o la violencia dentro de una comisaría a la violencia que realizan en la calle claro me parece que lamentablemente es una visión ya que se está normalizando muchas veces en La Plata de ver cómo la policía ataca a los vendedores ambulantes principalmente de la colectiva senegalesa en el tema de la violencia ¿sabes la coordinadora si ha podido tener algún acercamiento con alguna autoridad? ¿se ha tratado el tema de la violencia en alguna conversación con las autoridades? hasta ahora lo comentamos en una reunión que tuvimos con derechos humanos con la dirección de pluralismo pero en realidad como la reunión era para esta situación de emergencia y de necesidad alimentaria no se profundizó en ese momento como hubo una prioridad que tapó un poco esto de la violencia bueno, esta pregunta te la hacía porque tengo interés en saber si han tenido ustedes o alguna otra organización algún acercamiento principalmente con la intendencia ¿esto por qué? porque hace unas semanas pasamos un video acá cuando la intendencia abrió una mesa de diálogo pero mientras abría la mesa de diálogo presentaba un video a través de las cuentas sociales del Teniente Garro donde ponía de manifiesto que dudaba de que la colectividad senegalesa sean de verdad vendedores y decía como que era una mafia de trata de personas eso me parecía grave por eso quería saber sí, nosotros como coordinadora y me parece que hay la voz más habilitada para hablar sobre eso pues son los compañeros del colectivo La Ciega así que no quiero decir cosas que no he trabajado sino que creo que serán otro espacio digamos con ellos que puedan dar cuenta del proceso que sí han adelantado porque de hecho La Ciega en la persona de Damiana han acompañado a los compañeros a estas reuniones a estas mesas de diálogo con el municipio con el doctor Damian Brunner que bueno me parece que vamos a tenerlo el próximo domingo vamos a estar conversando y trataremos este tema él lo va a tratar mucho mejor Jennifer me gustaría ahora tratar el tema del festival virtual que realizaron hace dos semanas puede ser el 12 de octubre el 12 de octubre realizaron el festival virtual por los derechos de los migrantes senegaleses de La Plata ¿cómo inicia esta idea del festival? bueno esta idea surge como lo dije hace un ratito del equipo de investigación de migraciones africanas liderado por Sonia o bueno no sé si él era pero ella digamos fue quien lideró todo el proceso del festival y nos convocan también a nosotros como coordinadores a mediados de septiembre más o menos y se empieza a gestar como toda una movida muy linda porque eran todas las voces todos los organismos de muchos también artistas independientes que empezamos a mediados de septiembre a soñar el festival por supuesto con Che y con los compañeros senegaleses que se sumaban digamos a las reuniones virtuales que íbamos teniendo semana a semana y la intención primera del festival era poder combatir el racismo combatir la discriminación y combatir toda esta idea de homogenización digamos que había en relación a la cultura senegalesa de la cultura africana en sí de la cultura africana en sí así que bueno nos organizamos por comisiones había una comisión encargada de buscar los artistas otra comisión antirracismo que empezó a pensar todo el contenido que debería tener el festival estaba también una comisión que armaba toda la programación y bueno nos fuimos organizando asignándonos cada uno de las tareas empezamos en la búsqueda de artistas que quisieran solidarizarse digamos con la causa y ellos de diferentes colectividades obviamente priorizamos todo lo que tenía que ver con la cultura afro para que pudiera estar allí pero después se sumaron muchos más artistas latinoamericanos el festival bueno estuvo organizado por desde artistas independientes hasta organismo de derechos humanos y bueno obviamente los compañeros científicos después se sumaron también otra óptica que por ahí las imágenes que van a pasar son de ellos que estuvieron como en todo el proceso previo al festival acompañando tomando testimonios y también algunas imágenes son de Helen Rodelli que es un chique no binario y que pudo también recuperar y editar esas imágenes que van a estar ahí circulando después en el programa creo que lo más valioso del festival fue que los compañeros obviamente senegaleses y compañeras fueron protagonistas y pudieron allí contar todas sus historias sus experiencias sus procesos migratorios los trabajos que hacían distintos a la venta ambulante que también para mí eso es de rescatar porque hay que sacarnos el lastre de pensarlos a todos iguales y verlos así con el poco castellano pudiéndonos comunicar y bueno y ni hablar de la dupla hermosa que se armó en lo que fue la conducción del festival en manos de Zulema y de Jimmy y Jimmy poder dirigirse en el Wolof a todos los compañeros senegaleses yo creo que creo tendencia aprovechó y se llevó bastantes seguidores a su cuenta de Youtube el tema de Jimmy para los que no lo conocen es un Youtuber muy conocido en La Plata que empezó con esta idea de presentarse a través de Youtube pero con la intención no solo de ser famoso como puede tener cualquier muchacho Youtuber sino con la intención de visibilizar las costumbres las tradiciones pero también los problemas que sufre la colectividad y la verdad que Jimmy en la conducción del festival es imperdible las personas que no lo hayan visto no duden en ingresar a la página de Facebook que es como era festival por los derechos de los senegaleses los con X de La Plata y ahí como publicación fija van a encontrar el festival la verdad que es un festival que vale la pena porque está lleno primero hecho con muchísimo amor de todas las personas que integramos digamos la comisión organizadora y después van a poder conocer en lo profundo las historias de estos compañeros y no solo sus historias de vida sino también las construcciones que han podido hacer acá a lo largo de su estadía como migrantes en Argentina verlos tan empoderados y con tanta fuerza diciendo cuáles son sus derechos que creo que hay otro videíto también donde ellos lo van a contar y desmintiendo todo este discurso del que hace un ratito hablábamos que quieren instalar desde las personas que están en este momento en el poder en el municipio además de estos relatos de los protagonistas que más vamos a encontrar en el festival vos habías hablado de artistas hay artistas de bueno está la colectividad Cabo Verdeana algunos artistas africanos raperos pasa por todos los géneros por todas las expresiones maquillaje artístico poesía cuentos bilingües folclor latinoamericano es la verdad un festival con mucha riqueza que vale la pena ver porque lo primero que nos hace es quitarnos el lastre del homogéneo y ver que ricos y diversos somos todos los migrantes que elegimos la tierra argentina para hacer nuestro proyecto de vida esa transmisión ¿cuánto tiempo dura del festival? y dura alrededor de tres horas pero yo como dato les tiro que durante las tres horas tuvimos muy buena audiencia así que es un festival que no te aburrís si están hoy sin plan después de la entrevista que lo vean anímense porque la verdad que está muy lindo para verlo y para compartirlo y después también algo que se nos se nos había lamentablemente el día del festival no lo no lo pudimos pasar pero también está en el facebook y ahora lo van a pasar acá es el video que hicieron los compañeros de Aucaché que es un mural que lo pueden encontrar en 44 y 4 cuando estén por la plata un mural que fue hecho el 11 de octubre en la previa al festival y que allí también van a encontrar una entrevista muy particular que le hacen ahí a Cheik el compañero senegalés durante la realización del mural bueno tuvimos la oportunidad también de conversar con Cheik en algún otro programa bueno un trabajador muy comprometido con la colectividad senegalesa lo quieren mucho es importante decir bueno aparte de Jimmy en la conducción estuvo Zulema Enríquez que es docente de la facultad de periodismo de periodismo de la UNLP este joven youtuber Jimmy el otro día estaba revisando algunos archivos y bueno ha tenido presencias importantes en muchos programas creo que estuvo con Susana Jiménez también ah mira no sabía estuvo en un concurso salía con ropa interior así que un muchacho con mucha facha hay que buscar ese video hay que buscar ese video bueno y que que resultados cual fue la respuesta de la gente en relación a este festival que realizaron y la respuesta fue buenísima después mirábamos con el equipo que había más de mil reproducciones del festival los comentarios en general eran todos amorosos de esperanza de abrazar digamos esta cultura así que la o sea nos quedamos con ganas del encuentro del abrazo así que ya cuando estábamos cerrando el festival virtual nos soñábamos con el ya cerrándolo lo nominamos primer festival por los derechos de los senegaleses y ya nos imaginamos el segundo que sea presencial donde el abrazo sea protagonista bien sin cuarentena algo llamativo también que lo que eligieron realizarlo el 12 de octubre el día acá en argentina respeto a la diversidad cultural no fue azaroso la verdad que no fue una elección azaroso porque entendemos que el 12 de octubre es un día de resistencia así que nada más valioso que poder resistir desde la cultura y desde y desde este grito contundente antirracista antidiscriminación ¿qué te parece la relación que hay de ese día recordando la llegada de Colón a América que en Argentina la denominación sea el día de respeto a la diversidad cultural que bueno rompió con esta vieja este viejo concepto de raza que venía del siglo XIX y porque en otras partes en otros países latinoamericanos todavía se utiliza la denominación de la raza o en algunos otros como en Chile el encuentro de dos mundos por ejemplo ¿qué te lleva a pensar que en Argentina se hable de respeto a la diversidad y no simplemente de un encuentro de dos mundos? y enhorabuena que sea que haya un día del respeto por la diversidad cultural y de que año tras año se haya querido reivindicar esta fecha yo creo que si bien las fechas son importantes y son valiosas también siempre tienen mucho lugar a la polémica y yo creo que más que un día debe ser el respeto por la diversidad cultural algo que esté instalado en nosotros yo trabajo en educación en un equipo de orientación escolar y siempre digo que el día de la diversidad cultural lo vamos a poder celebrar plenamente cuando dejemos de hacer homenaje a Sermiento un mes antes claro bueno Jennifer vos nos hablabas de la experiencia que tuviste con la integrante de la colectividad que te hizo estas hermosas trencitas es llamativo que en la colectividad no haya muchas mujeres integrantes de la colectividad senegalesa que la mayoría son hombres que salen de su país ¿qué participación tienen las mujeres o qué cantidad de mujeres senegaleses hay acá en la plata? tengo entendido que son cinco compañeras yo solo conozco a tres de ellas en realidad me siento como un poco irresponsable si hablo de cuál es su participación porque creo que es algo que deberían hacer ellas así que lo único que puedo decir es que las que conozco son trabajadoras independientes y que están acá para por un proyecto de vida personal y que para salir adelante siempre uno dice salir adelante y no sabe dónde está adelante pero para estar mejor económicamente y para ayudar a sus familias más que eso la verdad que creo que sería responsable de mi parte poder decir cuál es su participación bien bueno es algo que llama la atención no ver muchas integrantes de la colectividad que sean mujeres bien bueno el tema este del festival volviendo al tema del festival si bien tienen pensado hacer una segunda edición en el medio entre la primera y la segunda edición ¿cómo sigue el trabajo que realizaron en relación al festival con todas las personas que participaron? y lo que nosotros intentamos en principio es poder mantener el contacto también nosotros digamos desde la coordinadora hemos querido como poder acercarnos con los compañeros a pensar proyectos pero bueno es algo que también por respeto a la comunidad senegalesa ellos irán definiendo cuál será su norte cuál será sus proyectos sus proyectos como colectividad siempre a una desde la organización o desde estos espacios como la coordinadora migrante se le ocurren ideas pero bueno serán ellos por supuesto los que tienen que ir definiendo cómo sigue nosotros desde el festival desde la organización del festival lo que hicimos hasta ahora es poder mantener el contacto y bueno en algún momento ya cuando es muy reciente el cierre del festival pero lo que hablamos el último día es poder volvernos a reunir y ver cómo seguir el acompañamiento a la comunidad bien bueno ojalá que continúe que sigan con estos trabajos que me parece este el tema del festival virtual fue una iniciativa muy buena muy buena y bueno y los resultados los podemos ver en la gran aceptación que tuvo que tuvo esta esta idea bien Jennifer en el tema de hablando un poco un poco ya de vos vos comentabas que vienes de Colombia el tema de las migraciones vos hablabas de la facilidad que nos da algunas leyes acá en Argentina en relación a poder meternos en la sociedad como migrantes ¿qué diferencia encuentras con lo que se vive acá en Argentina a lo que se vive en tu experiencia que has tenido en tu país natal que es Colombia bueno lo primero que cuando yo me vine de Colombia en el 2012 en mi en mi barrio en mi ciudad no había migrantes bien así que mucho ahí no no tengo digamos para comparar de ese momento cuando yo vivía más que todo el extranjero de Colombia es el que visita por turismo el extranjero turista que llegaba y tenía plata era el típico que se divierte en Colombia y se va exacto más que eso no después cuando vine a Argentina en realidad viví como todo un proceso estos siete años que me permitió reconocerme a mí como migrante ¿la experiencia fue buena cuando llegaste a Argentina? la experiencia personal fue buena sí después siempre recuerdo con mucho cariño y cuando pienso en las políticas migratorias argentinas y en las políticas públicas en general yo recuerdo cuando llegué a Argentina que en el 2013 participé de un proyecto de voluntariado universitario con compañeras trans trabajadoras sexuales en ese momento y veo siempre con mucha alegría el proceso que ellas tuvieron durante estos siete años cuando yo llegué estaban y las conocí a través de entrevistas y de compartir con ellas que estaban sin documento eran trabajaban digamos en la zona roja de La Plata y fui testigo como en 2014 ¿no? tuvieron derecho a a poner su identidad en el documento después con el cupo laboral provincial y nacional vi como a muchas de ellas se les cambió su condición de vida porque pudieron acceder a un empleo con prestaciones sociales un empleo digno si cabe esa palabra tan grande dentro de esta frase que estoy armando entonces yo creo que Argentina es un país que se hace con migrantes y que nos recibe y que nos abraza realmente después hay mucho camino por seguir andando en cuestión de cómo es el acceso a las políticas públicas en general pero creo que tenemos un piso fuerte que siempre creo que no es menor esto de la ley de identidad de género que muchas compañeras migrantes pudieron acceder digamos y que en su país no era así y después esto que digo yo trabajo como te decía hace un ratito en educación y mis estudiantes que muchas veces llegan sin identidad pueden igual gozar del servicio del derecho a la educación y desde el sistema educativo estamos en la obligación y tenemos las herramientas para empezar a gestionar su documento de identidad si tenemos dificultades en el área de salud mental o en el área de salud física digamos podemos recurrir a un hospital público entonces digamos en esos términos en eso general creo que Argentina tiene muchas posibilidades y puertas abiertas para los migrantes de hecho es un país que yo como migrante elijo y elijo todos los días y me quedo acá aunque no es digamos una elección ciega ay que bien que me va o que lindas políticas y ya está no hay muchos derechos por los cuales luchar y uno de ellos que en realidad hay que volver que volvemos al principio es la derogación del DNU 70 yo creo que todos como migrantes todas las personas que somos migrantes tenemos que unirnos y seguir gritando con mucha fuerza hasta que nos escuchen que necesitamos que se derogue el DNU 70 que se promulgó con Macri en el 2017 claro bueno para los que no conocen el tema del DNU del decreto 70 barra 2017 nos coloca a los migrantes como ciudadanos segunda clase en Argentina a tal punto que no nos da la posibilidad por ejemplo entre otras cosas de apelar un fallo una sentencia y podemos ser expulsados sin mayor defensa entendemos que este decreto se originó en el gobierno de Macri y no va a haber intención por parte del gobierno de Macri de sacar un decreto armado por ellos ¿qué pasa con este con este gobierno? ¿se trató este tema? ¿sabes? y es lo que todos estamos esperando ¿no? que de una respuesta pero mientras no haya respuesta en el momento en que se pueda vamos a tener que volver a la calle y exigir la derogación de este decreto porque aparte es un decreto que no se condice con el paradigma de la ley de migraciones y nos vuelve a ubicar a las poblaciones migrantes en esto histórico esta discusión entre el migrante deseado y el migrante no deseado y nos vuelven a poner a los migrantes en ese migrante no deseado que viene y que está asociado al delito a la marginalidad a la pobreza y como asociar es migrante entonces genera inseguridad que son los discursos que se empiezan a instalar y que este tipo de resoluciones lo habilitan entonces como comunidad de migrantes tenemos que organizarnos empezar a tomar conciencia de lo que implica ese decreto en nuestra condición de migrantes y luchar hasta que sea derogado claro bueno ese decreto es llamativo porque no tiene mucha relación con los avances contemporáneos vamos a relacionarlo con respeto a la diversidad a mí me me trae recuerdo a los primeros años de la argentina cuando recién se estaba creando la república con bueno con estas leyes hasta ahora hay una ley la ley 25 del código nacional donde dice que hay que fomentar la llegada de migrantes que sean europeos es decir no los latinoamericanos no tenemos o los africanos no tienen la capacidad como para hacer crecer al país bueno vos habías comentado que en tu ciudad en tu barrio no había muchos extranjeros viviendo o sea que se mantenga ¿hace cuánto volviste a Colombia de visita? la última vez yo fui en 2019 imagino que habiste un cambio en relación a Venezuela el cambio y en ese momento ahora mismo no sé la cifra pero en ese momento que fui en 2019 han ingresado al país un millón de personas venezolanas a instalarse y con mucha tristeza vi como mi propio país mi propio barrio mi ciudad mis afectos si se quiere tenían toda una condición una mirada bastante racista clasista xenófoba todos los adjetivos que podamos ir agregándole en relación a la comunidad venezolana porque siempre en esto el migrante el no deseado siempre había ido el extranjero que tenía dinero y que llegaba y que estaba de vacaciones haciendo turismo mirando el paisaje cafetero pero en esta ocasión habían cruzado la frontera personas que no tenían que comer y era muy doloroso bueno hace un rato yo te contaba cuando no habíamos empezado la entrevista que veía letreros que realmente te partían el corazón se necesita empleado que no sea venezolano y eso ya habla de todo un discurso que está instalado no solo en los medios sino en el sentido común de la gente del barrio claro bueno yo la última vez que fui a Perú fue en el 2019 me llamó también la atención esta cantidad de personas de Venezuela me gustó mucho me gustó mucho lo alegre que eran lo fraterno entre ellos también me parece que aportaban mucho culturalmente a Perú lamentablemente también vi esta realidad xenófoba esta idea de lo nativo y eliminar a lo extraño yo creo que el Perú tanto Perú como Colombia han sido países históricamente que su población ha salido a buscar mejores oportunidades y lamentablemente históricamente han sido discriminados ya sea Chile en Argentina en Estados Unidos en Europa me parece que era la primera vez que teníamos la oportunidad de poder comportarnos como nos hubiese gustado que se comporte con nosotros no lo hicimos pero lamentablemente no lo estamos haciendo hay una deuda grande una deuda grande que tenemos como nación con los hermanos venezolanos totalmente bien bueno Jennifer estamos llegando ya al final del programa queremos agradecerte agradecerte por aceptar esta invitación también por abrirnos la puerta de tu hogar fue muy interesante la entrevista y bueno me gustaría que continúen con el trabajo que vienen haciendo no solo con la colectiva senegalesa sino con la migración en general en Argentina bueno para despedirte te gustaría decir algún número de contacto de la coordinadora que están haciendo o alguna actividad que vienen realizando bueno nosotros en la coordinadora siempre estamos en las redes a disposición de todo compañero compañera compañera inmigrante que pueda necesitar de no solo de nuestra contención como colectivo sino también desde nuestro acompañamiento técnico desde trabajo social así que bueno estamos a disposición somos un espacio abierto plural y de hermanos migrantes a servicio de todos ustedes así que no muchas gracias a vos a los compañeros por venir a casa y hacer esta charla tan amena y bueno espero que sirva de algo muchas gracias a vos Jennifer bueno tuvimos en entrevista a Jennifer Galindo trabajadora social migrante colombiana e integrante de la coordinadora migrante consejería de la facultad de trabajo social de la UNLP con nosotros será hasta el próximo domingo como todos los domingos por la otra mirada el programa de entrevistas de TOBA Argentin TV buenas tardes gente hoy estamos acá junto a tu canal Tu Argentin TV en la ciudad de La Plata hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan en el cual encontras todo tipo de mercadería billeteras carteras relojes parlantes todo tipo de cosas al mejor precio en la calle 7 entre 50 y 51 y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63 puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio nos esperamos acá African Store Car Cadifan en el S.C.O.